Bueno, buenas tardes a todos, nos estamos recibiendo nuevamente en este ciclo de seminarios, el quinto webinar de un convenio entre Argentina y Colombia, que participan el INTA por Argentina, y por Colombia también estamos trabajando en conjunto con AgroSavio y Fenalza, la Federación Nacional de Cereales y Legumbres. En este quinto webinar de diseño del sistema de producción de maíz, sojas sustentables, vamos a abordar algunos aspectos más tecnológicos del manejo de los sistemas, ya hemos hablado en las anteriores sobre producción, sobre manejo de recursos, sobre la protección de los cultivos, y vamos a tener en esta oportunidad tres charlas que versan sobre cómo empecemos a mejorar y meter un poco de tecnología a los sistemas de producción. Sin extenderme mucho más, les agradezco a todos por estar acá, y vamos a ir a la primera charla, la primera charla la va a dar José Eber Vargas, el tema que va a hablar él es obtención de maíces off-patent para productores de maíz en países con vidas de desarrollo, y les cuento rápidamente que José Eber Vargas Sánchez, él trabaja en FENALCE, es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un PHD en Iowa State University, fue becario del programa de mejoramiento del CIMIT en México, y en ICRISAT. Es investigador del maíz y es directora seccional Quindío de este cultivo. En los últimos diseños estuvo a cargo del programa de mejoramiento del maíz, y bueno, vamos a hacer una presentación, 20, 25 minutos contando sobre esta tecnología que se está desarrollando en Colombia. Adelante, José. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Vamos a hablar un poquito de cómo fue esta experiencia nuestra aquí en Colombia para obtener maíz extranjénicos, o patent o sin patente, como les decimos. Entonces, pues primero que todo quisiera comentar un poquito sobre FENALCE, ustedes ya saben que es la Federación Nacional de Cerealistas, y nosotros trabajamos con, pues es una asociación de agricultores del país, de productores de cereales y leguminosas de grano y de soya. Y estamos especialmente trabajando, pues, auspiciados por el Fondo Nacional Cerealista, que es un fondo nacional que recoge todas las contribuciones de los productores cuando venden su grano. Ellos hacen un aporte y este fondo, pues, es un parafiscal que lo maneja el Ministerio de Agricultura y ellos, a través de FENALCE, pues, reinvierten estos recursos para los agricultores. Bueno, nosotros tenemos un centro nacional de investigación que se llama CENICEL, que es el Centro Nacional de Investigación en Cereales y Leguminosas. Y como para hablarles un poquito de cómo está esto en el país, tenemos una sede central aquí en el Quindío, en la zona cafetera, en el centro del país. Es una granja en la cual trabajamos con cooperación con los cafeteros, con la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces, en esa sede hacemos todo lo que es un poquito de mejoramiento. Tenemos una segunda granja en el Valle del Cauca y, pues, es como una sede secundaria donde hacemos ensayos y selección por enfermedades. Y de aquí, de estas dos estaciones, repartimos a todo el resto del país. Trabajamos en cuatro regiones, en la región de la zona cafetera, en la región del Caribe, en los Valles Interandinos y en la Orinoquía. En la Orinoquía trabajamos, en este momento estamos desarrollando, o se está implementando un nuevo programa de fito mejoramiento, a raíz de que esta zona es muy importante para el futuro del país, porque es una zona que tiene todo el potencial para desarrollar mucha agricultura, como de hecho ya se está haciendo, allí, pues, se está convirtiendo lentamente en la región más productora de maíz, o por lo menos donde más se siembra maíz en el país. Bueno, como para iniciar un poquito la charla, vamos a revisar lo que ha sido la historia del oestrogénico en Colombia. En el año 2002 se dio el visto bueno para el clavel azul, que lo desarrollaron los floricultores colombianos. En el 2003 para el algodón, en el 2007 para maíz de Rounda Revy, y después en 2008 ya con maíz BT. Y en el 2008 también se introdujo maíces con tecnología Hércules, que, como ustedes saben, pues, tienen resistencia al epidópteros con el gene BT y a glucosinato amonio. Entonces, pues, a raíz de eso nosotros estuvimos pensando, pues, que las transnacionales no van a hacer un desarrollo de ingeniería genética para introducir cualquier gene, o para introducir un gene a todos los genotipos que tienen, sino que ellos simplemente tienen, como es de saber, pues, una vez que han desarrollado y han metido la característica a un determinado, a una determinada cultivar, entonces lo que, y ahora en adelante, lo que hacen es, pues, simplemente sembrar los individuos modificados, hacer el cruzamiento a líneas élites y después identificación de las características en las progenias y continuar con el proceso normal de retrocruzamiento. Obviamente, pues, en todos los casos se requiere aplicar todos los procedimientos de bioseguridad, tanto en laboratorio como en el campo. Entonces, nosotros iniciamos, pues, digamos que con un proceso muy empírico inicialmente, pensamos que esto se podría también lograr, que eso ya, una vez que se ha introducido en los maíces, pues, eso ya se convierte en una característica como cualquiera otra y que nosotros la podemos manejar a través del fitomoramiento convencional. Y en el 2008, pues, empezamos un proceso de conversión de nuestro germoplarma introduciéndole tales características. En realidad, al principio, pues, esto fue un proceso muy empírico porque prácticamente no encontrábamos información sobre estos sucesos. Inclusive, inicialmente, nosotros estábamos trabajando como si estos genes no fueran nucleares sino citoplásmicos, pero después nos dimos cuenta de que en realidad no eran citoplásmicos sino nucleares. Pero prácticamente esto lo fuimos descubriendo, no porque hubiéramos encontrado información, porque en ese momento la literatura no tenía mucha información. De pronto, los productores de esto, pues, estaban muy cerrados a dar mucha información. Y, pues, al principio también esto fue un trabajo que se hizo muy lento, pues, no era una de las prioridades para el Centro Nacional de Investigación. Había otros proyectos con los cuales había que cumplir. Entonces, eso, pues, había veces que se hacía y otras veces no. Y, como digo, pues, empezamos con un proceso muy empírico. Pues, ¿cómo hicimos? Pues, obtuvimos Mazorcas F2 en campos de agricultores en el Valle del Cauca y construimos una caseta de plástico tipo invernadero para hacer estos trabajos, pues, porque queríamos de todas maneras hacer las cosas como Dios manda, cumpliendo todos los requisitos de bioseguridad. Sembramos el material donante con las líneas de FENALSE y empezamos a hacer cruzamientos y obtener la F1. Y, pues, nosotros pensamos que para nosotros lo más importante escogimos el evento de Hércules porque empezamos a tener información de los agricultores de que este BT que tenía el Hércules era mucho mejor que el que tenía los de Monsanto. Entonces, pero para nosotros lo principal o lo que más interesante me parece a mí siempre me ha parecido es la resistencia a herbicidas porque de todas maneras, por lo menos aquí en nuestro medio, combatir espodoptera o hacer el control de espodoptera es un proceso más o menos relativamente fácil. Entonces, pensamos que de este evento lo que nos interesa es la resistencia a herbicidas. Entonces, así empezamos a sembrar, a echar herbicidas y a seleccionar progenias resistentes. Ustedes ven como, pues, una vez que se pone el lujo sin nato nosotros podemos divinamente descartar lo que no es resistente o mejor dicho, las mismas plantas se mueren con la herbicida y, pues, quedarnos con lo resistente. Y eso, pues, era lo que avanzábamos a la próxima generación. Al principio, como dije, lo que nos interesaba era seleccionar la resistencia a herbicidas. Más adelante, nosotros fuimos encontrando de que la resistencia a la espodoptera estaba ligada a la resistencia a herbicidas. Entonces, nos dimos cuenta de que esto probablemente era un solo evento y de que la resistencia de pronto, que pienso yo que las personas que hicieron esto con los ingenieros genéticos cuando hicieron esto, tal vez le pusieron la, tal vez estaban buscando el BT, la resistencia al epidópteros, y, pero para hacer, para poder hacer selección, pues, le pegaron la resistencia a la herbicida, lo que llaman gene tagging en Estados Unidos, que le pusieron una tarjeta para que, pues, para ir seleccionando lo resistente. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de que la resistencia iba unida, entonces estamos haciendo realmente también selección para resistencia a BT, para resistencia al epidópteros indirectamente. En los semestres siguientes, lo que se siguió fue, pues, un programa de retrocruzamiento normal, donde sembrábamos el material de penance, siempre utilizando caseta de plástico, y hacíamos tres aplicaciones de herbicida en estados de bajas 4, 7 y 10. Después, selección de plantas resistentes, esta prueba genotípica, y cruzamientos de material de penance para la obtención del retrocruzamiento siguiente. Como ya habíamos dicho, esto era un trabajo secundario, que no teníamos todavía un proyecto específico para esto, y entonces, pues, lo íbamos haciendo ahí a los laditos de los demás trabajos que hacíamos en Francia. Y, pues, ustedes saben ya cómo se hace un proyecto, un programa de retrocruzamiento, cogemos aquí, en este caso, el material donante, lo cruzamos a nuestras líneas, y vamos a tener una F1, y después, a través de retrocruzamiento normal, ir recuperando el germoplasma de la línea, de la línea inicial. Bueno, a partir de 2011, ya le fuimos dando un poco más de tecnología a eso, y empezamos ya a hacer algunos convenios con la Universidad Nacional de Colombia, con el Departamento de Biología, que está en cabeza del doctor Alejandro Chaparro, y por medio de ellos, hicimos importación de tirillas, inmunostrip, que ustedes saben, pues, son como una especie de prueba de genética de ELISA, y específicas para Hércules I. Entonces, pues, como ustedes saben, eso simplemente se macera un poquito de hojas, se mete la pajilla, y ahí se marca, pues, si tenemos la resistencia o no. Y entonces, a través de uso de estas pajillas, que las aplicábamos, digamos, al azar en plantas resistentes, entonces nos dimos cuenta de que sí está, pues, que de acuerdo con ese resultado, lo que teníamos realmente, sí correspondía al tragénico que se había probado en el país, o sea, al Hércules. En 2014 ya empezamos a hacer unos estudios mucho más avanzados con la universidad, ya dejamos de trabajar tan empíricamente, pues, hicimos una cosa mucho más técnica y mucho más, pues, más científica, diría yo, y se firmó un convenio ya con la Universidad Nacional, con el Departamento de Biología, para hacer algunos estudios cooperativos con ellos. Y lo primero que queríamos era confirmar a nivel molecular la presencia de estos eventos y para seguir haciendo selección con base en esta evidencia molecular. Y también con ello se hizo un estudio de libertad de uso en el país. Nosotros, para poder hacer los cruzamientos, nosotros no teníamos necesidad de tener ningún permiso, pues, porque la legislación colombiana da una libertad a los fitomoderadores registrados para que puedan utilizar lo que hay de cualquier genotipo o cualquier híbrido. Se puede utilizar como base para extraer algún material. Entonces, con base en esto, pues, nosotros estábamos trabajando, pero no estábamos. Habíamos oído decir que no, pero solamente oídas de que no había ninguna restricción en el país para trabajo de esto porque ningún evento estaba registrado en el país. Sin embargo, pues, se hizo con la Universidad Nacional el convenio para que ellos hicieran el estudio de libertad de uso en el país. Y también a ver si teníamos la presencia o no del evento del Hércules en nuestros materiales. Después de como un año de trabajo, se presentaron los resultados y pues que las conclusiones eran de que había presencia positiva tanto en nuestros materiales, tanto de la proteína CRI-1F como de la proteína PAD. La proteína CRI-1F es la que da la resistencia a los lepidópteros, en este caso a la espodóptera, y la proteína PAD es la que da la resistencia al glucosinato de amonio. Y la otra conclusión también muy importante es que no existen imitaciones legales para uso de las fuentes transgénicas en Colombia. Entonces nosotros con el tiempo pues seguimos también utilizando o fuimos incorporando otras características, especialmente la resistencia a randa o a glifosato de amonio. Este estudio fue publicado en la revista Agronomía Colombiana en el año 2016. Pues como para ya ponerlo aquí gráficamente, empezamos, cogimos las fuentes de resistencia, cruzamos con nuestro material, y como vemos aquí pues hicimos los retrocruzamientos y después hasta llegar a obtener las líneas. y lo cual obtuvimos más o menos en el 2012 y en este año empezamos a hacer los cirios que ya teníamos antes convencionales, pero hacer pues otras clases de combinaciones para ver qué resultaba de todo esto. Ahora, como resumiendo también, cómo hicimos la selección del trajén, pues al principio, como le digo muy empíricamente, utilizando simplemente herbicida, después empezamos a utilizar las tirillas inmunostrip, que son específicas para esto. Y por último, pues ya digamos lo más científico, con lo cual podríamos presentar pruebas irrefutables de que estábamos trabajando con esos eventos, las pruebas moleculares. Y en el proceso de producción y evaluación de híbridos, pues una vez de que ya teníamos las líneas convertidas, hicimos muchos cruzamientos y fuimos pues en ensayos de rendimiento para obtener los híbridos superiores, los cuales los probamos entre 2012 y 2016. Cuando obtuvimos un permiso del ICA, pues nosotros gestionamos los permisos del ICA, primero para trajar contra híbridos, y después cuando ya teníamos los materiales que pedimos que empezamos a pedir ya, que teníamos los materiales para registro, entonces ellos nos exigieron primero que teníamos que elaborar unas pruebas de eficacia y unas pruebas de identidad. Estas pruebas, pues recibimos mucha cooperación en ese tiempo de la doctora Ana Luisa Díaz Jiménez, que era la directora del Departamento de Semillas, y del doctor Martín Emilio Rodríguez. Con él hicimos los estudios de eficacia y pues como ustedes pueden ver, lo primero que miramos es la resistencia a herbicidas y también la resistencia a la espodoptera. Aquí pueden ver las plantas, los testigos, teníamos las líneas convencionales y los testigos, perdón, las líneas resistentes y las líneas no transformadas, las líneas convencionales, y ustedes pueden ver pues que se presenta ahí mismo la susceptibilidad. Y lo otro era la prueba de identidad, porque pues el ICA estaba un poco receloso de que nosotros tal vez de pronto nos habíamos fusilado por ahí algunas líneas o algo así por el estilo y que tenían que estar, ellos también se cuidan de que de pronto no van a recibir demandas de las transnacionales. Entonces lo que hicimos fue comparar las líneas transgénicas con las líneas convencionales y pues aquí dice en este clúster que esto también fue un trabajo elaborado con el doctor Martín Emilio Rodríguez, de hecho él fue el que presentó el informe final. Aquí están los cuadros del clúster del análisis de variancia mínima de Watt que nos muestran pues que los materiales tienen mucha identidad de cuando están, que las líneas tienen cierta identidad, pues cierta identidad no, sino que prácticamente son iguales a las convencionales. Y lo mismo los híbridos, los híbridos que forman. Después de esto pues hicimos algunos estudios adicionales. Bueno, como recapitulando, pues primero hicimos las pruebas moleculares preliminares en las que miramos la presencia o no presencia del evento y el estado de patentes. Pero después avanzamos con la universidad haciendo pruebas también de la cantidad de proteína que se desarrollaba para ver más o menos como la eficacia de esto a nivel molecular. Y hicimos también las pruebas de eficacia con del ICA y pues que son, eran una, un mandato del CTN-BIO que es la entidad o la entidad que regula los transgénicos en Colombia. Es una, está formado por representantes de los ministerios de Colombia, especialmente el Ministerio de Agricultura, a través del ICA y del Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio. Y entonces, pues con ellos, como dije, hicimos las pruebas de eficacia, las pruebas de identidad. Y entonces después ya cuando hicimos una selección de híbridos que ahorita vamos a mostrarlos, hicimos una selección, entonces tenemos que hacer las pruebas de evaluación agronómica que ya tiene que hacerla cualquier material en el ICA. Y entonces se hicieron estas pruebas de evaluación. Infortunadamente, pues esta, esta es toda la, digamos, la parte legal siempre ha sido un poco más o menos lenta. Y en este momento estamos desarrollando pruebas de inocuidad exigidas también para, por el INVIMA, que es el ministerio de, que es el que regula los, los elementos de consumo que va a haber en el país. Entonces estas pruebas de inocuidad son para mirar que los materiales sean inocuos para, tanto para animales como para las personas. Entonces, de los híbridos que hablamos ahora, presentamos nueve híbridos y un testigo, aquí en Colombia hay que hacer una, para probar cualquier material, se hace un proceso con el ICA durante varios semestres. Y en esta, ellos tienen regulado que podemos hacer ensayos o pruebas de hasta nueve materiales con un mínimo, un testigo que lo pone en el ICA. Y entonces estos fueron los transgénicos que nosotros teníamos para, para hacer el proceso de mirar a ver si cumplía la, la, la reglamentación del ICA, pues que tiene que superar un poquito el testigo, además de que eran, de que, de que cumplen con lo que nosotros estamos diciendo, de que son resistentes tanto a la epidópteros como a, como a la herbicida. Entonces, pues estos fueron los primeros híbridos TSP, que nosotros llamamos test, transgénicos sin patente, o que, o que también llaman transgénicos o paten para decirlo en inglés. Y, como dije, hicimos unas pruebas más profundas que las adelantó la, la doctora Jenny Jiménez, en compañía, en, bajo la dirección del doctor Alejandro Chaparro, que es el director del departamento de biología de la Universidad Nacional. Y entonces, en esto ya estamos, eran, midiendo la cantidad de esto, la, la cantidad de proteína que, que estos híbridos tienen, tanto para darle a la resistencia al epidóptero, en este caso, el CRIO1F, como, como para la resistencia herbicida a través del gene PAT. Entonces, estos son los materiales como ustedes pueden ver. Aquí está lo que, lo que hizo, los resultados que, que, que produjo el, el buffer y los testigos. Este es el 8134, que es un híbrido nuestro convencional. Y, pues, estábamos trabajando con un material de Pioneer, el 30K T3HR, este, de acuerdo con la, con la medición, arrojó un promedio de 0.29 unidades de CRIO1F. Y, estos son los que arrojaron todos nuestros materiales. Tal vez, el más bajito fue este, Galileo 1914, con 0.191. Y, este es el porcentaje del testigo. Ustedes pueden ver, todos, excepto este, este material, el Galileo 1914, fueron superiores al testigo, pero, aún así, el más bajito nuestro fue superior, muy superior al, al testigo convencional. Y, lo mismo sucedió con el, con la prueba de, la cantidad de proteína PAT. Hubo materiales que superaron ampliamente, por ejemplo, como este, el Galileo 21, 610, al, al testigo, con más del, con más del, 200%. Aquí están los porcentajes del testigo, el 21, 910, con 2, 19, y los otros, pues, muy cercanos a la unidad. Después, hicimos las pruebas ya en campo con materiales y aquí presentamos los, eh, resultados parciales, pues, que obtuvimos en tres, en tres zonas del país. En el Valle del Cauca, que es el valle, un valle que está a mil metros sobre el nivel del mar, el valle sobre, sobre el río Cauca, en el Caribe húmedo, pues, que es la costa colombiana, y en la zona cafetera que está más o menos en un promedio de entre 1,300, 1,200, 1,200 a 1,600 metros. Entonces, aquí presentamos lo que es el número de plantas con que iniciamos en las parcelas, las plantas muertas por herbicidas, y la presencia de el epioptero está tanto en en H6, en la baja 6, como en la baja 10, y que en todos los casos, pues, prácticamente fue, prácticamente fue cero, no, fue cero en todos los casos, y la cantidad de, de, de plantas muertas por herbicida, pues, fue muy pequeñita, en muchas, en la gran mayoría de los materiales fue cero, tanto en el Caribeo, en el Valle del Cauca, como en el Caribeo Humeo, como en la zona cafetera. Entonces, como para, como pues, para hacer un resumen de la metodología, fue introducciones de características a través de retroxonamiento, al principio utilizamos pruebas, pruebas con herbicidas, después ya tecnificamos esto un poco con conterillas agria y inmunostrips específicas para, en este caso, para el lufocinato, para el, para el Hércules, y ya lo que, lo más avanzado que es confirmación de presencia de eventos tragénicos a través de pruebas moleculares la universidad, con la Universidad Nacional, esto nos ha servido, pues, para sustentar entre cualquier cosa de que no hay duda de que estamos trabajando con unas cosas diferentes, de que de pronto nos puedan parar para decirnos que no, que eso puede ser, que eso puede ser dañino, que puede ser, bueno, que no se conoce o algo así, entonces nosotros tenemos la demostración de que trabajamos con materiales que ya están probados en el país y que se vienen utilizando por más de 12 años en el país. Pues, se hizo cruzamientos de líneas para formación de híbridos y al último se hicieron pruebas de híbridos, tanto pruebas locales como regionales y pruebas de evaluación agronómica, que es lo último, y cumplimos todos los requerimientos legales que, pues, son los impuestos por el ICA y el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad, CTN-Bio. Y actualmente estamos en las pruebas de inocuidad para uso humano y animal. Aquí tenemos una foto de uno de los materiales nuestros. Perdón. El FNC 8610 y este que, pues, el nombre cuando, el nombre que tenía experimental era Galileo 2610 TSP. Ahorita se llama FNC 8610 TSP. Ustedes pueden ver los materiales, no tienen que envidiarle a ninguno de los otros materiales que nos presentan a veces las compañías transnacionales, no sin antes decir que ellos tienen materiales muy buenos, pero, pues, que nosotros también tenemos material. Todo esto, pues, lo hacemos para todo el país, para nuestros, para cumplir con nuestras exigencias o nuestro reto para los agricultores y para el consumo nacional en cualquier forma que se utilice el maíz. Siempre debemos dar un reconocimiento pues porque esto no lo hacemos nosotros solos. En este caso, pues, yo quiero dar agradecimiento tanto por la cooperación como por el apoyo dado por mucha gente, pero quiero destacar especialmente en este momento al gerente y el subgerente de FNC, el gerente y el subgerente actuales, el doctor Henry Banea Angarita Angarita y el doctor Carmen Julio Duarte Pérez y a los nuestros sugerentes y gerentes anteriores, al doctor Napoleón Vivero Arciniega, Fabio Polanía Fierro, que en paz descanse, que falleció hace unos cuatro años, al doctor Carlos Ernesto Molina, al doctor Alejandro y a la Universidad Nacional por todo el apoyo y por toda la cooperación que han tenido con nosotros. Este ha sido también un trabajo desde la parte molecular, compartido con ellos, el doctor Alejandro Chaparro Giraldo, la doctora Jenny Paola Jiménez y muchas gracias también especial al Instituto Colombiano Europeo de Ica, algunos de estos funcionarios ya no están en el Ica, la doctora Ana Luisa Díaz, que era la directora del Departamento de Semillas en el Ica, la doctora Martín Emilio Rodríguez, y al doctor Oscar Jurado Zapata, que todos estos son los funcionarios del Ica, y actualmente al doctor Alfonso Roberto, que va aquí como medio argentino, al doctor Alfonso Roberto Rosero, y a otros, entre otras cosas, a José Alexander Salazar Tapiero, que es uno de nuestros auxiliares aquí en Paraguaycito, y al doctor Ever Andrés Vargas Escobar, hijo mío, que siempre me ha ayudado mucho en estos para escribir y informes y para la escritura del proyecto y para hacer algunos análisis. Y, pues, especial agradecimiento también a todos los compañeros y reconocimiento a todos los compañeros de FENALSE, que en todas las regionales siempre están tratando de calificar bien los materiales y todo eso. También quiero hacer mención del compañero Gustavo Adolfo, que está accidentado en este momento, está Gustavo Adolfo Lemus, que está en este momento incapacitado por un accidente que tuvo, un desgraciado accidente que tuvo el año pasado. Bueno, pues, muchas gracias por su atención y gracias también, quiero también dar gracias a la Divina Providencia por su asistencia en nuestro trabajo. Y eso es todo lo que yo tenía para decirles, espero que no me haya extendido mucho y que haya estado más o menos clara la... Sí, gracias José, buenísimo, muy claro. Vamos a seguir entonces con el ciclo de charlitas de este seminario, a los que están escuchando por YouTube, acordémonos que podemos poner las preguntas por YouTube, se pueden, en el chat, podemos poner las preguntas que se tengan de las diferentes charlas. Bueno, la próxima charla va a estar a cargo, va a ser el título de la misma, es componente de una sembradora para la siembra directa y configuración, evolución tecnológica de siembra de precisión. La charla la va a dar Fernando Escaramuza, Fernando Escaramuza trabaja en Intaman Freddy, es ingeniero agrónomo, ha egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, tiene una maestría en producción vegetal de la escuela Alberto Solero de la Universidad de Buenos Aires, es actualmente coordinador interno del proyecto estructurante desarrollo y aplicación de tecnología de mecanización, precisión y digitación de la agricultura, que tiene que ver con la charla que va a dar específicamente, y es uno de los referentes de la agricultura de precisión en diferentes instituciones nacionales e internacionales y de nuestro país. Bueno, Fernando, todo tuyo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos a tratar de poner la presentación. Segundo. Listo. ¿Se puede ver? Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por la presentación. Justamente, la charla está basada en el tema de siembra directa y bueno, en su evolución. Acá, Intan Manfredi, desde Córdoba, ha trabajado mucho en este tema, sobre todo en siembra directa y en la evolución en cuanto a agricultura de precisión se refiere. Desde hace mucho tiempo, de épocas milenarias, ya sabemos que el hombre se dedicaba a sembrar, digamos, y en ese momento lo hacía a mano. Este era un proceso muy ineficiente y en función de eso, bueno, cuando arrojaba las semillas, algunas germinaban, algunas pocas llegaban a fructificar y otras eran, por supuesto, aprovechadas por los pájaros y las malezas que agobiaban con ellas. Por supuesto, a mediados del 1500, los italianos tuvieron, patetaron la primera sembradora, pero bueno, después Gettotrull pudo poner en marcha una sembradora que realmente tenía, digamos, méritos. desde nuestro proyecto siempre creemos que el desafío de aumentar la productividad en el agro pasa definitivamente por la incorporación de nuevas tecnologías que permitan mejorar el rendimiento, reducir los costos de los insumos y por supuesto los de mano de obra. Argentina es uno de los líderes en cuanto a sembradoras de siembra directa en las últimas exposiciones cuando podíamos por supuesto asistir a las mismas hoy en día ya están muchas en forma virtual pero bueno cuando podíamos asistir veíamos este tipo de sembradoras en las exposiciones en donde había una cierta tendencia de estas sembradoras plegadas tipo libro y que bueno Argentina presentaba muchos modelos de diferentes marcas con muchas prestaciones y este tipo de sembradora por supuesto necesita de guía automática de electrónica de hidráulica de conectividad y entonces en ese sentido el tractor juega un papel muy importante en cuanto a la siembra en un futuro y por supuesto en el presente los tractores ya vienen preparados para este tipo de maquinaria y en un futuro por supuesto también están pensando en el cuidado ambiental y todo lo referido a tractores que tengan estas consideraciones para poder cumplir con por ejemplo con la siembra cuando hablamos de sembradoras y hablamos del tren de siembra que estamos esperando de un tren de siembra de siembra directa y tenemos principalmente la la cuchilla que nosotros estamos esperando que esa cuchilla corte el rastrojo que realice una micro labranza por supuesto nosotros pensamos que debe ubicar el fertilizante ubicar la semilla distribuirla la misma contactar esa semilla bien con el suelo y por supuesto por último cerrar ese surco en esta presentación lo que vamos a ir viendo es cada una de esas partes y qué consideraciones tenemos que tener presentes para lograr una siembra eficiente el ingeniero Mario Gragaccini decía que una buena una buena siembra comienza con una buena cosecha ¿por qué? porque más allá de que estas maquinarias estén cosechando granos cosechando información a través de los monitores de rendimiento también estamos preparando la cama de siembra y necesitamos que estas cosechadoras distribuyan todos sus residuos en el ancho de su plataforma ¿no es cierto? en el ancho de labor que tienen entonces si nosotros logramos que estos cabezales cada vez más grandes de las cosechadoras distribuyan esos residuos de cosecha en el ancho del mismo lo que vamos a lograr es una cama una cama de siembra y después vamos a ver cómo ello influye en la siembra vamos a comenzar desde adelante hacia atrás en la sembradora y vemos que las cuchillas en este caso la única parte de que estábamos hablando de cuchillas es la encargada de realizar la micro labranza porque después vamos a hablar ya de discos ¿no? acá vamos a hablar de cuchillas estas cuchillas vienen de diferentes tipos y bueno justamente cada uno de esos diseños está realizado justamente para distintos tipos de condiciones para distintos tipos de ambiente entonces tenemos cuchillas cortadoras lisas por ejemplo cuchillas onduladas en toda su superficie o con borde liso y las habitualmente utilizadas y sobre todo en la zona núcleo tenemos núcleo y centro por supuesto tenemos lo que son las cuchillas turbos o de directa que son estas cuchillas que nosotros vemos que son onduladas algunas son simétricas otras asimétricas y que lo que hacen estas cuchillas tienen ondulaciones tangenciales que ingresan en este caso perpendiculares al suelo y salen por supuesto paralela a lo que es el suelo realizando lo que es la micro labranza y limpieza del mismo surco donde después va a transitar el resto de la sembradora o el resto del tren de siembra hoy en día hay muchos avances en tipos de cuchillas y justamente ya vamos a ver más adelante cuando utilizar otro tipo de cuchillas para siembras de mayor velocidad lo cierto es que hay estudios que se que vieron y que denotan aquí en Argentina que para siembras de fina y para siembras de gruesa las condiciones no son las mismas en cuanto a la humedad del suelo y podemos ver que en las siembras de fina que son generalmente otoño-invernales la humedad del suelo no varía tanto en superficie como subsuperficialmente mientras que cuando tenemos siembras de gruesa y esto es importante destacarlo cuando son siembras primaveros estivales la humedad superficial es muy variable y esto es para tenerlo en cuenta justamente para la regulación del trabajo de todo el tren de siembra por supuesto aquí en Córdoba en donde estamos ahora y desde donde estoy realizando esta disertación nosotros tenemos muy pocas chances de recibir una lluvia en las primaveras para salir con siembras tempranas de maíz y eso por supuesto hace que nosotros transitemos un lapso de tiempo y nos llevemos a siembras mucho más tardías y este año en particular que pinta para ser un año niña por supuesto ya todos están difiriendo esta siembra al menos en esta zona de Córdoba difiriendo esta siembra hacia siembras más tardías siembras de diciembre en donde pensamos vamos a tener un perfil mucho más recargado de humedad y por supuesto contar con humedad superficial para mejorar la eficiencia de implantación y la emergencia del cultivo seguimos hablando de la cuchilla cuál es la profundidad de trabajo que la misma debe tener muchos productores lo que hacen es enterrar esta cuchilla hasta las masas como es habitualmente denominado en el ámbito del campo y justamente la masa de la cuchilla enterrarla hasta esa profundidad cuestiones que afectan entre otras cosas a la capilaridad ¿no? en donde estamos cortando esa capilaridad pero los efectos indirectos son mayor consumo de combustible mayor gasto de cuchilla y por supuesto rotura de rodamiento cuando nosotros colocamos esa cuchilla un poco más superficial digamos que no enterramos tanto la cuchilla sino que lo que estamos haciendo es realizar un trabajo de labranza un centímetro por debajo de la profundidad de siembra lo que estamos haciendo es favoreciendo o mejorando un poco la capilaridad y esto va a ser importante por supuesto en lo que va a ser este año que vamos a contar con muy poca humedad ¿por qué? porque justamente esto le va a permitir a la semilla tener un mayor porcentaje de humedad disponible para poder embeberse y germinar lo más rápido posible dejamos la cuchilla dejamos la micro labranza y pasamos al siguiente cuerpo ¿no? que es donde tenemos el donde vamos a ubicar la semilla y justamente aquí tenemos distintos tipos de discos estos tipos de discos pueden ser desencontrados como estamos viendo aquí abajo a la derecha ¿sí? muy habitual en lo que son los suelos pesados y en Uruguay para la utilización tiene algunos beneficios nosotros en la zona núcleo estamos utilizando directamente los bidiscos ¿sí? en donde estos bidiscos lo que hacen es formar un fondo de surco en B ¿sí? y aquí tenemos tres puntos a tener presente el primero es la ubicación del punto de encuentro que tiene que tener un desgaste menor a 1,5 milímetros ¿por qué? porque si ese desgaste es mucho mayor digamos vamos a tener algunos problemas en el fondo de surco se nos va a formar un fondo de surco en forma de W muy conocido llamado por fondo de surco en W y el principal problema que nos trae esto a través de los gastos del gasto del disco es que si no lo solucionamos previo digamos al momento de siembra vamos a tener que parar la siembra y poner a retocar esto pero si se nos forma en forma de W el fondo de surco lo que principalmente vamos a tener es un menor porcentaje de contacto de suelo semilla y de esa forma vamos a disminuir lo que es la superficie para que la misma pueda embeberse ¿sí? ¿quién decide la profundidad de siembra? justamente la deciden estas ruedas limitadoras de profundidad y estas ruedas limitadoras de profundidad hay distintos tipos ¿sí? existen diferentes modelos de ruedas limitadoras de profundidad lo importante es que las mismas vayan adheridas al suelo que vayan bien firmes sin cabalgar y esto sin cabalgar es porque justamente al no ir bien pegada al suelo y que vas cabalgando provoca una falta digamos o una desuniformidad en la profundidad de siembra y eso después se va a ver manifestado en pérdida de rendimiento justamente por una competencia intraspecífica de tipo temporal y se acuerdan cuando hablamos al comienzo de la distribución de los residuos en el ancho de la plataforma de la cosechadora esto también se ve aquí ¿por qué? porque las las ruedas limitadoras de profundidad al transitar sobre eso sobre una mala distribución de rastrojo también provocan esto de una desuniformidad en la profundidad de siembra tal así como cuando las mismas no van bien pegadas al suelo ¿cuál es la presión que las mismas deben tener? la presión correcta es justamente aquella que comienza a deformar el suelo si nosotros metemos una excesiva presión y aquí vamos a ver vamos a citar a Hernán Ferrari con un ensayo que realizó con un porcentaje de humedad de suelo de 24% en donde evaluó en el cultivo de maíz la velocidad de emergencia en donde las ruedas limitadoras de profundidad que tenían excesiva presión nacieron un día y medio antes o emergieron un día y medio más rápido que aquellas que tenían una presión correcta por supuesto después siguieron viendo y evaluando el cultivo y más adelante en donde en etapas fenológicas más avanzadas vieron que en el estadio de B6 cuando el maíz tiene seis hojas totalmente desplegadas el sistema o digamos las ruedas limitadoras de profundidad con la presión correcta llegaron 15 días antes al estadio de B6 y eso le dio una diferencia de rendimiento del 8% de diferencia y eso es muy importante después en los resultados económicos ¿Quién da el control de carga del tren de siembra? Generalmente está dado por estos resortes en donde diferentes marcas tienen distintas maneras de regular la presión esa esa presión que hablábamos de esa presión correcta hay diferentes formas de regularla y por supuesto debemos regularla una vez que estemos en el lote cuando llegamos al lote y vemos la condición en cual está el lote porque va a variar mucho en cuanto al tipo de suelo y también por supuesto al contenido de humedad que tenga el mismo ¿Sí? Entonces esa regulación vamos a tener que hacerla en ese momento hoy en día y gracias a los avances tecnológicos en siembra existen distintos tipos de sistemas estabilizadores de cuerpo de siembra que hacen que este trabajo de regulación sea mucho más fácil en algunos de los casos inclusive lo están midiendo están midiendo esa presión y hacen autorregulación ya de lo mismo ¿Sí? del mismo lo cierto es que aquí en Manfredi hace varios años desarrollamos este pulmón hidroneumático en conjunto con empresas privadas ¿Sí? y hoy en día salen desde fábrica estas máquinas ya con estos pistones hidroneumáticos ¿Sí? desde línea para mejorar por supuesto el copiado del terreno mejora sin duda muchísimo la performance de la máquina así que bueno son avances tecnológicos que ha tenido la siembra y también otros avances tecnológicos muchos más modernos son la capacidad que hoy tienen los monitores ¿Sí? de poder digamos digitalizar lo que está sucediendo detrás del tractor y lo que hacen es justamente poder medir esa singulación esa calidad de siembra pudiendo ver cuál es la distribución de las semillas la profundidad de la misma las fallas las duplicaciones que justamente hacen mucho a lo que es la uniformidad espacial de la misma y de la cual mientras mayor sea esta desuniformidad por supuesto mucho más afecta al rendimiento hay bibliografía que habla de que por encima de los 5 centímetros un desvío estándar de 1 centímetro implica 62 kilos de pérdida de rendimiento en cuanto en cuanto a la desuniformidad espacial pero por ejemplo las fallas y duplicaciones son también una falta muy grave y eso hace o habla más a las claras de mayores incidencias en el potencial productivo del cultivo aquí aquí en Manfredi hemos llevado adelante muchísimos ensayos de esos tipos y tenemos valorados y están por supuesto las publicaciones en la web de Inta Manfredi seguimos ya lo que hicimos es realizamos la micro labranza lo que seguimos haciendo es abrir el surco abrimos el surco una vez que tenemos abierto el surco y tenemos regulada la profundidad del mismo vamos a pasar a la dosificación y bueno la dosificación está a cargo de distintos tipos de dosificadores que pueden ser monogranos o bien de chorrillo los monogranos los dosificadores monogranos son generalmente más utilizados en lo que son las siembras de primabros estivales ¿sí? de cultivo de cosecha gruesa en donde lo que necesitamos por supuesto son distribuir a estas semillas y como veníamos hablando de manera cada vez más eficientes y por supuesto si estamos hablando de eficiencia justamente vamos a apuntar a otros sistemas como los neumáticos con algunas ventajas sobre los mecánicos y en cuanto a los dosificadores de chorrillo están más apuntados a la siembra de fina donde tenemos rodillos acanalados roldanas chebrones y algunos más o menos eficientes en este sentido por supuesto tenemos muchas veces sembradoras que están sembrando grano de grueso con este tipo de chorrillo cuando la densidad es digamos son altas como por ejemplo en el caso de soja una vez que las semillas se encuentran en el dosificador lo que hacen es después ser trasladadas a través de un caño de bajada que es acompañada o sea acompaña a la semilla hasta el fondo del surco y lo que hacemos es tener precaución en este sentido porque cualquier rebote que ocurra dentro de un caño de bajada lo que va a provocar es una desuniformidad y justamente la desuniformidad esa se ve manifiesta por el tiempo que tarda la semilla desde que sale del dosificador y llegó al suelo entonces mientras menor sea o más desuniforme sea justamente eso se va a manifestar en la desuniformidad espacial en el terreno por eso tenemos que tener muy en cuenta y hoy en día con la capacidad que tenemos de monitorear esto los sensores justamente van ubicados en estos caños de bajada y esos sensores son justamente los encargados de ver cómo va esa distribución pero muchas veces sucede que esos sensores están invadiendo dentro del caño de bajada y eso ocurre o eso ocasiona mejor dicho también desuniformidades porque las semillas chocan contra esos sensores que están invadiendo el interior de estos caños de bajada y genera una mala distribución entonces tenemos que ser muy cautos en ese sentido cuando vayamos a colocar los sensores de caída de semillas hoy en día las empresas ya lo tienen más que claro esto entonces es un un problema menos en cuanto a una vez que llegamos al fondo del surco y que ya está agua abierta y que tenemos la profundidad de siembra encontramos con sistemas que ponen en contacto directo la semilla con el suelo para favorecer aún más la absorción de agua y favorecer la germinación de la misma entonces en ese sentido podemos tener presentar colitas de castor o colitas pisas semillas o bien lo que son las ruedas pisas semillas aquí en Manfred hace mucho tiempo ya se hicieron ensayos en cuanto a ver si existe algún tipo de diferencia entre ambas cuando las condiciones son normales de siembra no existe ninguna diferencia significativa entre uno y otro generalmente esto va muy de acuerdo también a los tipos de ambientes en los cuales vamos a realizar las siembras una vez que hicimos la micro ladranza de que hicimos el fondo del surco depositamos la semilla a una profundidad correcta y la pusimos en contacto con el suelo lo que nos queda hacer es cerrar o tapar el surco y hay una diferencia muy grande entre cerrar o tapar el surco hablamos de cerrar el surco cuando estamos hablando de siembras de fina mientras que tapar el surco significa justamente poder lograr amontonar tierra sobre el surco y generar el tapado del mismo esto generalmente es muy importante en siembras de gruesa y ese tapado lo que hace es después favorecer por supuesto la emergencia de la misma por cuestiones físicas que ocurren en el tapado del surco como vemos la evolución de equipamientos de agricultura de precisión aquí en Argentina como sabemos Argentina es uno de los países líderes a nivel de Latinoamérica en cuanto a equipamientos de agricultura de precisión y nosotros desde San Freddy nos encargamos siempre de un poco de llevar estos datos ¿no es cierto? que son muy tomados en cuenta por las distintas empresas y acompañando a las distintas empresas para ver cómo va el mercado lo que podemos ver y en función de lo que estamos hablando de monitores de siembra y dosificadores variables podemos ver aquí cómo los monitores de siembra han crecido en el mercado y cuál fue el nivel de venta de este 2019 y podemos decir que más allá de las 2400 más de 2400 sembradoras que se vendieron aquí en el mercado argentino en 2019 el 90% de esas sembradoras salió equipadas con un monitor de siembra eso habla a la clara de la tecnología con la cual cuentan los productores y necesitan los productores seguramente el 10% restante lo equipa directamente después ya en los campos pero más allá de que ese 90% fue equipado una de cada cuatro de esas máquinas que fueron equipadas tienen la posibilidad de realizar dosificación variable con lo cual estamos hablando a las claras del potencial que tenemos en cuanto a esa eficiencia en cuanto a tratar de manejar la densidad variable o la fertilización variable a través de la siembra y si nos vemos en cómo fue esta evolución aquí en Argentina podemos hablar que en el 96 se realizó el primer el primer mapa o la primera prescripción y en donde se llevó adelante la primera siembra variable después en 2003 en 2004 nosotros estuvimos trabajando en sistemas electrohidráulicos y electromecánicos en el desarrollo en conjunto con estas empresas para llevar adelante lo que fueron los primeros monitores de dosificación variable que hubo aquí en Argentina y desde ese momento se empezó a evolucionar y a traccionar toda esta tecnología por supuesto en 2009 se presentó la primera sembradora eléctrica aquí en Argentina y eso habló de un cambio y ya se veía el futuro de cómo venía el tema del sistema eléctrico para la siembra en el 2008 el equipo de Ita Manfredi llevó adelante un trabajo en donde a través de los distintos ensayos que se llevan o que se lleva adelante el proyecto a nivel nacional se pudo estimar que en soja el digamos el rendimiento promedio se potencia o se ve incrementado por esta dosificación variable entre un 5 a un 10% mientras que el maíz y trigo estas 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 gramíneas tienen una mejor respuesta en cuanto a lo que es la densidad variable y el manejo variable de fertilización de insumos y podemos ver incrementado el rendimiento en un 10% y mediante información que tenemos del nivel de adopción para el 2018 que era alrededor de un 25% podíamos estimar que había unos 650 millones de dólares más que ingresaban a Argentina por manejar tecnología en el Epooro 2019 uno de los diarios muy conocidos de aquí de Córdoba publicó una nota en donde decía que el ingeniero Mario Bragachino ya hacía muchos años que venía diciendo que el futuro de estas sembradoras iba a ser que fuesen totalmente eléctricas y bueno en Espooro 2019 por supuesto se presentaron la mayoría de las sembradoras con la opción o directamente ya eléctricas hoy en día en Argentina existen más de 10 empresas que trabajan con motores eléctricos para por supuesto para equipar las distintas maquinarias en el mundo y en Alemania ya en el 2017 veíamos la tendencia esta de poder digamos mejorar las operativas de la sembradora con mayor precisión en cuanto a siembras de alta velocidad entonces si nosotros podemos incrementar la velocidad y no vemos afectado la distribución de las sementes que tenemos una distribución uniforme podemos aumentar la capacidad operativa de las mismas y también mejorar también la calidad de siembra entonces como decía también nuestro ingeniero Mario Bragacini decía Argentina no duerme la siesta y nosotros yo nosotros aquí en Interman Freddy ya teníamos un dosificador que estaba siendo validado aquí un dosificador por parte de una empresa privada que estaba siendo validado aquí en Interman Freddy pero no nos quedábamos solamente con eso sino que por supuesto había que prepararla la sembradora ya que nuestro sistema de siembra directa aquí en Argentina que ya sabemos y ha sido comúnmente o es comúnmente sabido que tenemos más del 90% de la superficie sembrable con este sistema entonces lo que se está haciendo es por supuesto trabajar en distintos componentes de la sembradora para que la misma pueda operar a mayor velocidad y con alta eficiencia tenemos también resultados muy positivos en este sentido y por supuesto seguimos trabajando en ese sentido como habíamos dicho al comienzo de esta presentación el desafío de aumentar la productividad del agro pasaba definitivamente por la incorporación de tecnología y creo que en siembra quedó más que claro a través de esta presentación lo importante es que también necesitamos de la capacitación de los recursos humanos para potenciar este proceso productivo y que cada vez sea más rentable y más provechoso en cuanto al cuidado ambiental el cuidado del ambiente productivo muchas gracias bueno esta fue la presentación y agradezco al equipo Dinta Manfredi por por acompañarme también en esta presentación gracias Fernando buenísimo el tiempo perfecto repito que pueden dejar las preguntas ahí en el en el chat para los disertantes y vamos a avanzar hacia la tercera charla de nuestra de este webinar de este quinto webinar de diseño de producción maesoja la charla va a estar a cargo de Diego Villarroel el tema es mapas de rendimiento y tecnologías para la caracterización de ambientes recomendación de manejo eficiente de insumos Diego Villarroel es investigador y extensionista en Dinta Manfredi también desde el año 2008 pertenece al grupo de trabajo en mecanización agrícola él se recibió como técnico superior en la escuela superior integral de Villa María es ingeniero agrónomo de la universidad de Villa María también forma parte del proyecto estructural sobre desarrollo y aplicación de tecnología mecanización precisión y digitalización en la agricultura además es profesor de maquinaria agrícola en la universidad nacional de Villa María bueno Diego todo es el tiempo para vos bueno muchas gracias Fernando gran saludo para toda la gente allí en Colombia a todos nuestros amigos que nos están siguiendo gracias por estar ahí espero que que todos los que no pudieron seguir esta presentación en vivo luego la puedan difundir a sus colegas a sus compañeros de trabajo ya que bueno esta presentación al igual que las cuatro anteriores que ya realizamos en este ciclo de charlas han quedado grabadas así que bueno seguramente hacia el final de este ciclo de presentaciones que hicimos en el marco del convenio que tenemos de vinculación tecnológica junto a Agrosavia y FENALSE seguramente vamos a hacer un resumen de estas actividades y compartiremos todos los links en los cuales pueden verse cada una de las presentaciones así bueno muchas gracias nuevamente a todos dejo la diapositiva un segundo para bueno para enmarcarme en este convenio que nos vincula en esta temática también referida a la serie de charlas que venimos realizando junto a técnicos de Agrosavia en las primeras presentaciones que se dieron también con algunas participaciones de técnicos de FENALSE y también ahora hacia el último de las presentaciones y algunos técnicos del INTA desarrollando diferentes tipos de temas abarcando principalmente como dice la presentación el desarrollo e intercambio tecnológico para la competitividad para la mejor y la competitividad del sistema en maíz y soja en Colombia mi presentación como bien lo decía Fernando Salvagioti esta refería a lo que es el mapeo de rendimiento este ciclo esta jornada que nos une hoy es principalmente para destacar eso introducirnos en esta primera etapa del ciclo de charlas de lo que es la agricultura de precisión pero valorando mucho la intervención que nos hizo al comienzo de la jornada José Eber Vargas un tema muy interesante que creo que tiene mucho desarrollo en los próximos años allí en Colombia al igual que la temática de mejoramiento en soja que son temas que ya hemos visto en algunas otras presentaciones bueno para avanzar un poco en esta presentación resaltando también un poco lo que nos contaba recién Fernando un compañero de trabajo allí en el experimental del INTA Manfred y aquí en el centro de Argentina en la provincia de Córdoba él nos mostraba el crecimiento y la evolución que tuvo la tecnología de agricultura de precisión desde los comienzos de lo que fue también la siembra directa cercano al año 2000 dejando los años 90 casi adentrándonos en el año 2000 como el proceso de siembra directa ayudó a la introducción también de estas nuevas tecnologías relacionadas a la agricultura de precisión y en la actualidad en estos últimos años mencionadas bajo el concepto de agricultura digital agricultura 4.0 o AgTech bien mencionadas y nosotros bueno junto a como lo mencionaba Fernando recién en la presentación haciendo alusión a este cuadro gracias a la colaboración de las diferentes empresas tanto sea nacionales de desarrollo nacionales argentinos como también las multinacionales colaboran aportándonos sus datos de venta en crecimiento en diferentes rubros aquí resaltamos los principales como son la guía automática el monitoreo de rendimiento banderilleros satelitales lo que tiene que ver con la dosificación variable tanto sea en siembra como en pulverización y fertilización de sólido pero también hay un fuerte crecimiento de lo que son nuevos sensores para detección de malezas en el campo al momento del barbecho y para resaltar el tema que yo voy a exponer principalmente relacionado al monitoreo de rendimiento debo mencionar que en la actualidad aproximadamente Argentina cuenta con un parque de cosechadoras cercanas a los 25.000 24.300 cosechadoras aproximadamente y si vamos a ver el número de monitores de rendimiento contabilizados hacia fines del año 2019 que pudimos corroborar tenemos prácticamente un 70% de cosechadoras que están equipadas con monitores de rendimiento y que están capaces que tienen la capacidad de realizar el monitoreo de rendimiento a campo también es importante mencionar que de ese parque de cosechadoras aproximadamente un 90% corresponde al servicio que nos brindan los contratistas que eso creo que es algo muy importante de resaltar no son cosechadoras propias sino que son cosechadoras que prestan un servicio a través de los contratistas entonces este escenario nos marca la necesidad de atacar ese tema esa problemática o esa necesidad que tiene hoy en día el agricultor y el productor argentino que tranquilamente lo podría tener en los próximos años el agricultor colombiano o de latinoamérica en la medida en que vaya creciendo las tecnologías y la incorporación de tecnología a la maquinaria agrícola entonces desde el proyecto vemos una fuerte necesidad de capacitar en el análisis de estos datos es necesario que los técnicos que acompañan a este proceso evolutivo de tecnología sepan de qué se está hablando cuando hablamos de agricultura de precisión o de tecnología equipando la maquinaria agrícola y eso es una necesidad muy fuerte que nosotros venimos ya atacando o abarcando mediante capacitaciones desde el proyecto de agricultura de precisión en el INTA el mapear el rendimiento básicamente es empezar a georreferenciar información de pesos de lo que estemos recolectando en el campo acá por ejemplo estoy mostrando un resumen de lo que realizaría por ejemplo un agricultor cosechando algún fruto especial podría ser un pimiento un tomate o cualquier tipo de producción a mínima escala y con la posibilidad de darle georreferenciación a ese dato podría estar confeccionando tranquilamente un mapa de rendimiento no necesariamente con una cosechadora o con una maquinaria de grandes dimensiones sino también como veíamos en las diapositivas anteriores a modo representativo se trata de georreferenciar información en este caso vemos algunos agricultores que están georreferenciando información de plagas de malezas de muestreos de suelo y también de recolección de algún producto o de algún fruto en especial pero cuando empezamos fíjense en este caso también la posibilidad de monitorear en este caso la recolección de cajones de cítricos y en cierta manera ir georreferenciando la ubicación de cada uno de esos cajones para darle sentido a ese mapa de productividad o ese mapa de producción que se traduce en un mapa de rendimiento pero aquí en nuestro caso en Argentina por ejemplo y en muchos lugares también allí en Colombia nos ha tocado la oportunidad de visitar algunos establecimientos grandes allí en la zona de Puerto López de Puerto Gaitán y también en la zona de Montería en el norte en Córdoba en donde también ya están realizando grandes cosechas y confeccionando mapas de rendimiento cosechando maíz en algunos casos soja también girasol o caña de azúcar en diferentes oportunidades vimos diferentes tipos de cultivos y de eso se trata de tratar de empezar a recolectar información utilizando estas herramientas que nos proporcionan la maquinaria agrícola y con la posibilidad de georreferenciar el dato y empezar a darle un sentido a la ubicación de la productividad o de la variabilidad que nos manifiestan los diferentes tipos de suelo eso es lo que nos manifiesta en este sentido un mapa de rendimiento un mapa que nos brinda escalas de potenciales de rendimiento y que nos da una ubicación exacta de la magnitud de rendimiento que nos da el cultivo en las diferentes zonas y una vez analizada esta información uno puede empezar a pensar en un manejo variable o un manejo diferencial dentro de esa superficie ya que no es necesaria una aplicación uniforme sino que la respuesta que van a tener los cultivos principalmente el cultivo maíz en este caso que es un cultivo bastante noble para demostrar la variación en la aplicación de insumos nos va a estar dando una respuesta significativa a la variación de insumos y esto es lo que vemos en un resumen de lo que es el concepto de lo que es el mapeo de rendimiento que básicamente es la ubicación y la georreferenciación de los puntos de rendimiento localizados dentro de un lote y a partir de ello la posibilidad de empezar a manejar la información de manera diferencial ¿qué buscamos cuando pensamos en incorporar esta tecnología y en incorporar la información que nos brinda un mapa de rendimiento enumerando algunas de las posibilidades pero seguramente puede haber muchas más de ellas aquí por ejemplo para enumerar podemos decir que buscamos resaltar o identificar cuál es el híbrido o la variedad que se va a comportar de manera óptima o de mejor manera dentro de la superficie o dentro del suelo que nos propone nuestro establecimiento también a partir de un mapa de rendimiento podemos hacer lectura de la respuesta que puede tener un cultivo a la densidad a la fertilización al espaciamiento entre siembra entre las hileras de siembra o también apuntando a un manejo eficiente de insumos apuntar a observar si hubo una respuesta favorable o no a la dosificación variable de insumos en fin y podría seguir enumerando los diferentes puntos con los cuales uno podría incorporar esta tecnología al analizar un mapa de rendimiento ahora para mencionar también algunos aspectos fundamentales a tener en cuenta que estos puntos que voy a enumerar ahora son si se quieren en algún momento se podría pensar como que son básicos pero recién Fernando nos comentaba que aquí en Argentina ya llevamos 25 años de lo que es la tecnología de agricultura de precisión incorporada en nuestro país pero en la actualidad sigue habiendo la necesidad de capacitar a los operarios en cuanto a lo que es la correcta regulación de esta maquinaria o de estos dispositivos de sistemas de monitoreo de rendimiento para obtener un mapa de rendimiento de calidad entonces en la actualidad seguimos realizando capacitaciones y creo que estas próximas diapositivas son de mucha utilidad para tener en cuenta algunos aspectos a la hora de calibrar un monitor de rendimiento y obtener un mapa de rendimiento confiable a la hora de leer ese mapa de rendimiento entonces es importante tener en cuenta que en el momento de la cosecha estoy recibiendo la señal de GPS porque sin señal de GPS puedo obtener un resumen de lo que es la productividad o el rendimiento de lote pero no voy a tener la posibilidad de georreferenciar la información no voy a obtener el mapa de rendimiento cuando concluya la cosecha esa jornada eso es un aspecto tener en cuenta que es muy importante y es motivo muchas veces de consulta a la hora de bajar una tarjeta o de bajar la información de una cosechadora y que el técnico no se encuentre con la información del mapa pero si con un resumen de lo que fue la cosecha de ese cultivo en ese lote algo también muy importante es tener en cuenta que tenemos un sensor de posición de la altura del invocador de la altura de la plataforma que es el sensor que le va a indicar al sistema el momento en que tienen que empezar a registrar datos es decir que por ejemplo si yo estoy cosechando un maíz no va a ser la misma altura de cosecha a la que esté cosechando una soja por ejemplo que va a ser a menor altura la configuración de altura de ese sensor va a ser diferente y el momento de lectura en el momento en que se ponga a la altura configurada va a ser diferente y eso es un aspecto muy importante ya que cuando este sensor no es configurado no es calibrado por lo general acumula mucha información que luego es desperdiciada o que no es necesaria y que la observamos luego en el mapa de rendimiento aquí vemos que es un sensor un dispositivo simple que permite la obtención o la configuración de ese de ese dato a la hora de la cosecha otro dato también muy importante y con algunos aspectos a tener en cuenta es el sensor de humedad el sensor de humedad en la cosechadora principalmente nos va a corregir la humedad que va a tener ese grano para poder obtener un dato de rendimiento seco y bueno y en la actualidad tenemos muchos sensores aquí en Argentina tenemos la suerte y la posibilidad de que tenemos muchos desarrollos nacionales en cuanto a lo que es diferente tipo de sensores tanto sea de rendimiento como sensores de humedad y también de algunos dispositivos electrónicos como monitores de rendimiento que están a la altura de los principales equipos multinacionales pero algunos aspectos a tener en cuenta por ejemplo es importante realizar una limpieza periódica de estos sensores ya que muchas veces si tenemos si estamos cosechando algún cultivo con mucha humedad o que puede llegar a tener presencia de malezas con semillas de maleza también toda esa suciedad o ese material que no es grano o que no es cultivo que nos va a estar interfiriendo en el dato me puede estar enmascarando o aportando algún en cierta manera un error en la lectura del dato entonces periódicamente es importante realizar una limpieza en estos dispositivos lo mismo sucede el sensor en este caso de placa de impacto aquí en nuestro país por ejemplo hay dos sensores principalmente que se utilizan para censar y para medir rendimiento de los granos del mapa de rendimiento y principalmente es el sensor de placa de impacto que es el más utilizado el más difundido en nuestro país pero también vamos a hacer mención luego a los sensores volumétricos o sensores ópticos el sensor de placa de impacto es un sensor que está ubicado por detrás de esta placa que estoy mostrando en esta diapositiva que se encuentra ubicada al final de la noria de grano limpio de la cosechadora y recibe todo el impacto de los granos que lleva cada uno de los baldes o de los canjilones que lleva esa noria esa cadena de granos que eleva el grano hacia la tolva de la cosechadora de la combinadora y recibe ese impacto de granos y por detrás de esa placa hay una celda de carga que mide esa vibración que tiene esa placa y la traduce en lo que es rendimiento del cultivo instantáneo por otro lado los sensores ópticos o sensores volumétricos son sensores que miden la intermitencia de luz entre esos dos tipos de sensores fíjense que el sensor va ubicado también en la noria en la cadena que llevan los baldes y esa intermitencia de luz entre balde y balde se traduce también en lo que es rendimiento esto va a variar mucho en cuanto a lo que es el peso ectodilítrico del grano por lo tanto también el volumen que va a tener cada grano va a ser diferente en función de la productividad que se dé dentro de los lotes por lo tanto es un sensor que debe ser calibrado también a lo largo de la jornada para tener óptico que es utilizado para cosecha de algodón que lo vi propicio como para mencionárselo ya que ahí en Córdoba vimos mucha producción de algodón cuando tuvimos la oportunidad de visitarlo el año pasado y bueno también a través de sensores ópticos es posible obtener un mapa de rendimiento en este caso de algodón que nos muestra la pantalla o que nos muestra de información para qué se utiliza el monitor de rendimiento principalmente es la información que luego le va a llevar a quien deba analizar esa información es decir que el operario que está cosechando que está manipulando la cosechadora que está conduciendo a campo esa cosecha de soja o de maíz está viendo estos parámetros rendimiento instantáneo rendimiento promedio la velocidad de cosecha niveles de pérdida diferentes parámetros la señal de GPS como recién mencionaba diferentes tipos de datos que le van a ayudar al operario a llevar adelante una cosecha en óptimas condiciones para obtener luego ese mapa de rendimiento que le va a servir al técnico o a quien deba analizar esa información para tomar decisiones ¿Cómo se almacena esa información? Principalmente la información se almacena en una memoria interna que tiene cada uno de los monitores pero fíjense que el crecimiento evolutivo también en cuanto a lo que es dispositivos de almacenamiento fue creciendo a lo largo de los años cuando comenzó esta incorporación de tecnología de agricultura de precisión fíjense que las tarjetas solamente permitían almacenar información solo de 48 horas con una posibilidad de 1 mega o de 64 mega y en la actualidad tenemos memorias que nos permiten almacenar entre 2 y 4 giga en algunos monitores de rendimiento y muchas veces también con la posibilidad de enviar la información en tiempo real y al instante a la nube que propone cada una de las empresas como plataforma de análisis entonces ¿Cuál debe ser la calibración? ¿Qué aspecto uno debe tener en cuenta para obtener un mapa de rendimiento confiable? nosotros decimos que hay un proceso que es previo a la cosecha y también hay un proceso que es durante la cosecha previo a la cosecha uno debe tener en cuenta por ejemplo calibraciones de vibración el monitor de rendimiento me va a permitir realizar una calibración de la vibración que tiene el sistema es decir que yo debo poner a máximo régimen de trilla el sistema de trilla para que todo el sistema vibre y le indique al sistema de medición que esa vibración no se corresponde a rendimiento que está impactando en la placa por ejemplo sino que es la vibración del sistema eso es un aspecto a tener en cuenta que es muy importante ya que muchas veces nos puede estar proporcionando mucho error y nos dificulta a la hora de calibrar el sistema otro aspecto también a tener en cuenta es el ancho de la plataforma o del cabezal de corte que yo esté utilizando si ya sea una plataforma de maíz o de soja en este caso en los cultivos que estamos mencionando pero debo configurar ese ancho de corte o ese ancho de la plataforma para que la cosechadora interprete cuál va a ser la superficie en la cual debe promediar la información la información más tardada entonces por el ancho de corte por la distancia que se traslada a esa cosechadora en unidad de tiempo y va a georreferenciar esa información en ese punto que puede estar dado por el tiempo cinco segundos un segundo o la configuración que uno le brinde la calibración de la distancia que también es algo muy importante muchas veces cuando se cambia de neumático o se cambia de las condiciones del terreno es importante realizar la configuración de la distancia recorrida por la cosechadora en este caso se hace una recorrida de por ejemplo 100 metros y se configura el sistema como que la cosechadora ha recorrido esa distancia pero muchas veces esa calibración de la distancia es aportada por el dispositivo de GPS durante la cosecha como les decía recién otro aspecto a tener en cuenta para la calibración son aspectos por ejemplo cuando uno pasa de un lote a otro y pasa de una variedad por ejemplo de soja a otra o de un híbrido de maíz a otro muchas veces uno lo que debe hacer es si ya tiene el sistema de monitoreo calibrado hacer una pasada o una recolección del cultivo de unos 1500 2000 kilos descargar descargar en una tolva o en un sistema de almacenamiento de grano en este caso como estoy mostrando ahí donde tiene una balanza confiable en donde me esté proporcionando la información confiable y si ese rendimiento es superior al 5% de lo que estoy viendo en la balanza y lo que estoy viendo en el monitor debería realizar una calibración del sistema si yo estoy dentro de ese 5% de lo que lee la balanza de la tolva y lo que lee el monitor de rendimiento podría seguir cosechando sin ningún problema en ese mismo material solamente corregir algunos parámetros por ejemplo de humedad o algunos aspectos relacionados por ejemplo a los sistemas volumétricos o de sensores ópticos en donde debo configurar el peso octolítrico del grano ¿Cuáles son collos que decimos nosotros que tenemos en cuanto a lo que es adopción de tecnología principalmente esto la cantidad de archivos que generan los diferentes tipos de marcas y diferentes tipos de monitores a la hora de proporcionar la información en un mapa de rendimiento fíjense que en la columna derecha hay un resumen de los diferentes tipos de archivos que generan cada una de las marcas de las principales marcas que tenemos aquí por ejemplo en nuestro país y bueno a partir de esos diferentes tipos de archivos uno debe incorporar diferentes tipos de software específicos para hacer lectura de esos mapas entonces los principales software que nosotros vemos hoy en día y que estamos utilizando aquí en Argentina es el SMS de AgLeader y el FarmWorks de Trimble pero también la gente de o la empresa de Case o de New Holland tienen los software de AFS y PLM que proporcionan la posibilidad de observar la información al instante de lo que no al instante sino una vez descargado ese mapa de rendimiento y visualizarlo en estos software específicos y en la actualidad algo muy importante de mencionar antes de pasar al de positiva que siguen voy a mencionar el último es que por ejemplo las principales empresas para mencionar una John Deere o Class por ejemplo que son empresas que también tenían software específico para interpretar la información de los sistemas de mapeo de rendimiento hoy en día están trabajando con plataformas universales o sistemas de colaboración de centro de operaciones de información para facilitarle a quien deba analizar esa información y también a quien está generando esa información en la cosechadora la posibilidad de observar esa información sin la necesidad de tener un software específico para mostrar algunos ejemplos de mapas de rendimiento por ejemplo esto lo mostraba también cuando comenzamos este ciclo de charlas de webinarios mostrarles de qué manera uno puede interpretar la información o cuán valiosa es la información que uno observa fíjense que a partir de una carta de suelo que observamos de fondo podemos contrastar la información que nos brinda un mapa de rendimiento y comparar por ejemplo en este caso un mapa de rendimiento en el cual yo estoy realizando sobre un lote una labranza convencional es decir no estoy realizando siembra directa en este campo y tengo que por ejemplo en promedio ese lote una soja me está pero fíjense que hay variabilidad también dentro de ese lote en promedio rinde 2500 pero hay zonas dentro de ese lote de esa superficie en donde el cultivo rinde más y también rinde menos comparando ese mapa de rendimiento con un lote en el cual yo ya vengo realizando de hace años un sistema de siembra directa veo que también puedo tener un doble cultivo en esa superficie e incluso también aumentar el rendimiento en esa superficie por ejemplo en este caso en Argentina aquí en la zona cercana a nuestro lugar de trabajo aquí en la provincia de Córdoba tenemos que rinde por ejemplo un trigo 2800 kilos más una soja de 3200 kilos entonces es en cierta manera una fuente de información muy importante a la hora de observar los datos de manera localizada o por ambiente fíjense en este caso a la hora de cuantificar cuál es la merma en el rendimiento cuando en la superficie se ve afectada por la quema del rastrojo en superficie fíjense que en ambas situaciones tanto sean en riego como en un cultivo de secano es decir sin la incorporación de agua suplementaria bajo un rastrojo de trigo la merma en el rendimiento del cultivo de maíz se pudo cuantificar localizadamente a partir de este mapa de rendimiento prácticamente en un 50% en ambas situaciones fíjense que en un pivote riego en la zona en donde no fue quemado el cultivo estaba rindiendo 12 toneladas por hectárea versus la zona quemada de 7.5 y en la zona en donde no se suministra riego el rendimiento promedio en las zonas sin quemado de rastrojo estaba en 10 toneladas por hectárea versus casi 6 toneladas por hectárea en las zonas quemadas también la posibilidad de incorporar mapas de rendimiento nos da la posibilidad de observar esto podemos estar observando de manera simple y visual cuando nos elevamos por ejemplo sobre una camioneta o sobre una superficie la variabilidad que nos manifiesta el cultivo que luego también la vemos reflejada en el mapa de rendimiento pero también vemos zonas en donde el cultivo no manifiesta variabilidad a simple vista pero cuando descargamos el mapa de rendimiento vemos que si hay variabilidad y el cultivo por ejemplo en este caso es diferente en diferentes zonas fíjense que una soja me puede estar rindiendo en algunos ambientes 4.5 toneladas por hectárea y en otros 3 toneladas ante esa variabilidad hay diferentes tipos de alternativas de manejo por ejemplo en algunos lotes algunos productores ante la variabilidad de sus limitantes en el suelo proponen espaciar el distanciamiento entre surcos por ejemplo en este caso en soja utilizando una misma sembradora con distanciamientos entre cuerpos de siembra a placa a 52 y con los cuerpos intermedios que van fertilizando a 26 el productor puede estar realizando una dosificación variable en este caso entre surcos y activando todo el sistema de siembra cuando se encuentre en una zona delimitante de suelo y cuando está en zonas favorables solamente sembrar a 52 como para mostrar algunos ejemplos en este caso en una misma superficie con limitantes de sales en superficie utilizando también la misma sembradora el productor realiza la siembra de sorgo y de soja utilizando la misma prescripción a través de la dosificación con la sembradora con un mapa de prescripción georreferenciada no obstante también hay otras tecnologías si no tenemos la posibilidad de mapear el rendimiento y hemos visto también ahí en Colombia que se está utilizando por ejemplo mucho las rastras de conductividad eléctrica la conocida rastra de conductividad veris que es una herramienta clave y fundamental para identificar la variabilidad que hay debajo del suelo sin la necesidad de tener un mapeo de rendimiento lo importante sí es acompañar lo que está manifestando esta herramienta con un muestreo de suelo en las diferentes zonas para darle una interpretación a esa variabilidad que nos manifiesta el suelo nosotros aquí en Argentina ya estamos incorporando otras tecnologías y estamos estudiando otras tecnologías como también un sensor similar a la rastra de conductividad pero sin la incorporación de cuchillas y también un sensor que lee rayos gamma proporcionado desde el suelo hacia el sensor como para mencionar y pasar un poco por alto algunos desarrollos también en Argentina también estamos evaluando diferentes tipos de a partir de sensores NIRS incorporados en la cosechadora la posibilidad de no solo a través de los sistemas de monitoreo de rendimiento confeccionar el mapa de rendimiento sino que también a través de estos sensores NIRS la posibilidad de mapear la calidad que nos muestran los granos por ejemplo nosotros hemos mapeado proteína en trigo en cebada pero también hemos obtenido aceite en soja con muy buenos resultados y ahora para ir pasando un poco más adelante el monitoreo también de rendimiento en cuanto a lo que es picadoras de forraje para ir regulando también a partir de diferentes sensores el largo del picado y confeccionar también mapas de productividad en cuanto a lo que es la cosecha no solamente de grano sino en este caso de lo que va a ser el forraje conservado y para ir terminando ya en esta presentación algunos avances tecnológicos por ejemplo como el que muestra la empresa John Deere para lo que es la inteligencia artificial en cuanto a lo que es autorregulación de la maquinaria agrícola fíjense que esta empresa multinacional ya está incorporando una serie de cámaras dentro de sus cosechadoras para que el propio sistema se vaya autorregulando en cuanto a lo que es la calidad del grano que van observando esas cámaras el propio sistema se va autorregulando a partir de las diferentes suciedades o diferentes tipos de bueno de suciedades que se pueden dar en cuanto a lo que es no grano en la cosecha del material regulando el viento de la cosechadora los ventiladores la apertura del cilindro del cóncavo de la velocidad bueno de diferentes tipos de regulaciones que deba realizar la cosechadora para obtener un grano de calidad al igual que también autorregularse a partir de sensores que tiene en la propia tolva que lleva la máquina y poder realizar una autocalibración en cuanto a lo que va cosechando en el momento como aliados para si no tenemos la posibilidad de tener software específicos en la actualidad aquí en nuestro país están apareciendo muchas plataformas de gestión de información a partir de lo que es la necesidad en cuanto a lo que es mapas de rendimiento de imágenes satelitales y también de diferentes tipos de fuentes de información para analizar estos datos aparecen este tipo de empresas o de startups que están proporcionando la posibilidad de analizarnos de manera simple la información que recolectan tanto sea los satélites como las cosechadoras o la maquinaria agrícola en el campo y a partir de esa información que se anexan o que se cargan a estas plataformas muchas de esas conocidas en la actualidad y que son multinacionales están la posibilidad de hacer un proceso de lectura de la información o de interpretación de la información más ágil y llegar a una a una a una decisión a una toma de decisión de decisiones más eficientes nosotros a través de una encuesta hemos llegado a esta a este escenario en nuestro país en donde esta cantidad de aplicaciones y de plataformas hoy en día el productor y el asesor prácticamente están utilizando para agilizar ese proceso de información y a partir de estas plataformas que les permiten configurar diferentes tipos de datos pueden llegar a una a una toma de decisión más eficiente bueno quería concluir con esta esta última diapositiva también comentando que no solamente tenemos las plataformas como las que veíamos recién en nuestro país sino que también las principales empresas están brindando esta posibilidad de agilizarle ese proceso de adopción de tecnología de agricultura de precisión a quien deba adoptar esta tecnología tanto sea un agricultor como un asesor o como también esté ofreciendo esta tecnología a través de un concesionario oficial así que bueno me despido con esta última diapositiva comentándoles que nos queda una última fecha para el próximo 22 de octubre en el cual estaremos avanzando también en otros temas relacionados a la agricultura de precisión y diferentes temas en los cuales hemos ido avanzando aquí en el INTA con diferentes técnicos referentes en nuestro país así que muchas gracias por la atención y quedo atento junto con mis compañeros a las preguntas que estén por realizar muchas gracias gracias Diego excelente ahora vamos a abrirle espacio para algunas preguntas este estamos con un diampito acá la primera pregunta es para Eber José Eber acerca de su charla la pregunta es ¿cómo son las diferencias en rendimiento entre los híbridos off pattern y los transnacionales o se trabaja en calidades más especiales para los híbridos off pattern? José necesitas el micrófono apagado ahí estamos ¿escuchaste la pregunta José? no perdón te repito la pregunta es ¿cómo son las diferencias en rendimiento entre los híbridos off pattern y los de las empresas transnacionales y si para los híbridos off pattern se trabaja en calidades especiales de grano? bueno en realidad eso dependería del genotipo ¿cierto? como como ustedes saben pues puede haber maíces convencionales que rinden mucho como maíces transgénicos que rinden poquito o sea depende del acervo genético que tenga cada material lo que valdría la pena es comparar por ejemplo entonces nosotros podemos tener maíces tan buen de tan alto rendimiento como los comerciales pero pues lo que vale la pena es comparar o lo que pesa es realmente comparar dos híbridos por ejemplo ¿cuál rinde más el transgénico o el convencional? pues en realidad uno esperaría el mismo rendimiento lo que pasa es que con el convencional va a haber que trabajar más para hacer un mejor control de malezas y todo esto mientras que con el transgénico pues por ejemplo desde el punto de vista de resistencia a herbicidas pues uno puede controlar mucho mejor un campo de 20 o 50 o 1000 hectáreas de con un cultivo transgénico haciendo aplicaciones como ustedes han demostrado de precisión y mientras que con un cultivo convencional pues es más difícil entonces por lo tanto uno espera que el rendimiento puede ser más bajo con el convencional porque es más difícil el control de malezas y el control de adversidades y de insectos ¿no? Gracias José ahora tengo una pregunta para Fernando ¿cree que el desarrollo y configuración de desarrollo y configuración de sembradores en Argentina que ha mostrado en su presentación puede adaptarse a la producción de maíz y soja en Colombia teniendo en cuenta la heterogeneidad de suelos que puede existir? Bueno Fernando muchas gracias sí seguramente sí Argentina digamos tiene también una ambientes muy diversos dentro de lo que es Argentina donde se realizan siembras ¿no? de grano de cultivos extensivos sobre todo en siembra directa y por supuesto tenemos distintas configuraciones de máquinas que son adaptables a los tipos de suelo sobre todo y también es muy adaptable al tema del manejo de la variabilidad cuando estuve tuve la oportunidad de estar en Colombia estuve con unos colegas que trabajaban en agricultura de precisión y ellos tenían más que claro todo este manejo variable de los lotes y sobre todo en la región del Tolima así que yo creo que sí puede ser muy provechoso para ellos la aplicación de este tipo de tecnología gracias Fernando tengo una pregunta para Diego ¿qué confiabilidad debe tener un mapa de rendimiento para utilizarlo como fuente de información para caracterizar ambientes? me pregunto bueno recién ahí en la presentación veíamos que para lograr un mapa confiable debíamos tener aproximadamente un 5% de error entre lo que lee la tolva balanza con la cual yo estoy regulando el sistema y lo que me está haciendo la lectura del monitor pero a veces eso no lo debemos tener en cuenta si o en realidad si lo debemos tener en cuenta pero si nosotros tenemos la oportunidad o nos llega un mapa de rendimiento sin y vemos que el sistema no ha sido correctamente calibrado es importante que veamos que el monitor nos esté mostrando la variabilidad es decir que por ejemplo si yo estoy si obtengo un mapa de rendimiento con un sistema que tiene un 5 o un 10 o un 15% de error pero que me está mostrando la variabilidad que es mi interés que es lo que yo quiero sacarle provecho a ese mapa de rendimiento va a ser un mapa que yo puedo tomarlo como válido para caracterizar o identificar ambientes dentro de un lote ahora bien si yo estoy utilizando un mapa de rendimiento para hacer un ensayo para concluir sobre diferentes tipos de variedades o híbridos o diferentes dosis de fertilización diferente tipo de variables yo voy a necesitar tener un mapa de rendimiento correctamente calibrado confiable y que me esté arrojando datos que me permitan identificar esa variabilidad entre los tratamientos es decir por ejemplo a lo mejor entre un híbrido o una variedad de otra puedo llegar a tener muy pocos kilos de diferencia y en ese caso si necesito un mapa de rendimiento que sea correctamente calibrado gracias Diego acá tengo otra pregunta para José Ever me preguntan acá ¿cuál es la base genética de estos híbridos o patterns? y el GMT tiene alguna regalía especial ¿se paga por él? bueno de acuerdo con los estudios que se hicieron aquí en Colombia no hay que pagar ninguna regalía porque no hay ninguna ninguna patente precisamente por eso se llama no patent porque no tienen patente ¿sí? o sea ya en pues por lo menos en nuestro país nunca fueron patentados pero la gran mayoría de los otros países ya también la patente está libre entonces es como producir un genérico nada más que en este caso nuestros híbridos no son genéricos porque tienen exactamente el mismo el mismo evento que tienen los que fue liberado con el que fue liberado entonces pues entonces no hay que pagar ninguna regalía y la base genética pues es decir nosotros cogimos material comercial que habían sembrado los agricultores y de ahí transferimos las características como se trabaja cualquier característica que uno quiera introducir en un maíz Gracias José Tengo una pregunta para Fernando acá ¿Qué procesos de adopción de tecnología debería implementar un agricultor para evolucionar un sistema de siembra directa y agricultura de precisión? ¿Qué debería adoptar en siembra directa para comenzar con este proceso? Bueno son primero digamos estar convencido de que la siembra directa va a ser un beneficio ¿no? Y eso nos pasó hace muchos años aquí en Argentina digamos después se comenzó a masificar ¿no? Por allá a mediados no mediados sino a comienzos de los 90 se empezó a masificar y ahí se vio la gran expansión de la superficie agrícola argentina y el gran crecimiento de de lo que fue la cantidad de granos producidos por nuestro país entonces ¿qué tecnologías debería adquirir? Y bueno hoy en día las máquinas como bien vimos a comienzo cada vez necesitan de digamos de algo que vaya a estar adelante ¿no? de la tracción entonces esa tracción que va a tener va a necesitar bueno primero de los HP necesarios para dicha máquina o sea de potencia vamos a necesitar de que tenga una buena hidráulica de que tenga una conectividad de que tenga conexión eléctrica ¿no? distintos requerimientos de que hacen a la tracción por supuesto hay formas también de independizar eso porque lo hemos hecho en un comienzo hoy en día los tractores más modernos ya vienen de esa manera ya vienen con suficiente caudal por ejemplo para mover motores hidráulicos o tienen suficiente conectividad o tienen distintas conexiones eléctricas que hacen que o los mismos monitores también funcionan ISOBAS y se pueden conectar y utilizar la misma tecnología para poder hacer agricultura de precisión con el mismo tractor ¿no? pero si no están las alternativas y Argentina tiene mucha experiencia durante todos estos años muchos desarrollos muchas empresas que han logrado muy buenos productos ¿no? y están disponibles en el mercado para los productores eso permitió a Argentina posicionarse y estar liderando esta temática a nivel latinoamérica gracias Fernando tengo acá una pregunta para Diego acá dice ¿cómo trabajan las diferentes empresas para la obtención de los mapas de rendimiento? bueno ¿cómo trabajan las diferentes empresas? bueno como veíamos recién cada una de ellas ha evolucionado mucho en estos últimos años al principio era bastante complejo obtener el mapa de rendimiento a través de los software y de hecho en la actualidad se siguen utilizando esos software y se van actualizando también y es necesaria la capacitación muchas de estas empresas realizan capacitaciones a sus usuarios pero lo interesante de este crecimiento en cuanto a lo que es evolución tecnológica creo que tiene que ver también con lo que las empresas están migrando en estos últimos años lo que les mostraba lo último a trabajar a partir de plataformas que son algo más amigables para quien deba analizar esa información y también plataformas que son colaborativas y que se van nutriendo de diferentes tipos de fuentes de información hoy en día una plataforma recibe información satelital recibe información de el NDVI me refiero a obtener otra vez de imágenes satelitales también recibe información en tiempo real por ejemplo algunas de ellas a partir de la información que viene desde la maquinaria agrícola que está en el campo un mapa de prescripción un mapa de rendimiento un mapa de aplicación entonces creo que cada una de estas empresas está migrando o está atendiendo a que esa información sea más ágil y que sea más simple para quien deba analizarla ¿no? Hace un par de años atrás nos encontrábamos con software específico con algunos software GIS bastante complejos para analizar información y hoy en día tenemos plataformas que son más simples que nos permiten analizar la información ya depurada ya trabajada y que nos permiten llegar ya a una aplicación variable sin la necesidad de ese proceso complejo que antes quien analizaba esa información le llevaba horas de oficina y de gabinete hoy ya hay una inteligencia artificial o un algoritmo que ya trabaja sobre esa información y brinda un resultado para ser aplicada en la maquinaria agrícola Perfecto Bueno no hay más preguntas del público yo nomás queriendo agradecerle a todos los disertantes Fernando Diego José Eber por la charla estuvieron muy interesantes estoy poniendo tecnología dentro de lo que es el sistema maíz en siembra directa como dijo Diego recordarles que el 22 va a ser el último webinar vamos a terminar continuando sobre todo lo que es el desarrollo de tecnologías y que esto nos permita a nosotros poder generar conocimiento e intercambio para poder desarrollar el sistema de siembra directa en Colombia bueno nos esperamos el próximo 22 entonces muchas gracias a todos muchas gracias saludos a todos gracias bueno lo mismo muchas gracias a todos ustedes y que Dios los guarde y que Dios los guarde